Ingeniería en Programación de Videojuegos, Campus Guadalajara. En UNIAD sabemos encaminar tu talento. Con nuestro plan de estudios acorde a las nuevas tecnologías, nuestras modalidades presenciales u online y profesores competitivos en el área de programación de videojuegos, serás capaz de dominar las herramientas, el software y los conocimientos necesarios para formar parte de la industria laboral actual. Toma el control de tu futuro en UNIAD.